Eres mi primer amor Eres mi primer amor Quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento Si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor Sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá 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 Gracias por darme la vida Y hacer de mi lo que soy No tengo con que pagar El lugar que me guardas en tu corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida existan tantos amores Tu siempre serás Tu siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aún cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conceda Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Si estás dormidita Escucha este canto Que todos tus hijos Convierten en llanto Tú que por tus hijos Vives implorando En ti madrecita Vivimos pensando Convierten en llanto Recibe el cariño De todos tus hijos Que nunca en la vida Podrán olvidarte Hoy día de las madres Venimos a darte Perfumadas flores Para saludarte Si estás escuchando Podrás alegrarte Que todos tus hijos Vienen a cantarte Tu nombre es María No hayan que darte Se sienten dichosos Al felicitarte Al felicitarte Tu juventud Mi corazón añora Tu juventud De rosa Y aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Que Dios te guarde Para mí Eternamente Pues me ha de separar Pues me ha de separar De ti Solo la muerte Amor como este Jamás Ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco Se vistió Ya nuestros hijos Viven La juventud La juventud Hermosa Yo aún sigo Enamorado De ti Mi linda Esposa Esposa Yo aún sigo Enamorado De ti Mi linda Esposa Que Dios te guarde Para mí Eternamente Pues me ha de separar De ti Solo la muerte Amor como este Jamás Jamás Ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco De blanco Se vistió Ya nuestros hijos Viven La juventud La juventud Hermosa Yo aún sigo Enamorado De ti Mi linda Esposa Yo aún sigo Enamorado De ti Mi linda Esposa Yo aún sigo Enamorado De ti Mi linda Esposa Voy por la vida Triste y desolado Lleno de angustia Y dolor Y dolor mortal Al recordar De mis pobres padres De mis hermanos Y mi dulce hogar Mi pobre madre Que me dio existencia Mi pobre padre Que me dio este ser ¿Dónde estarán? Llorando Por mi ausencia Sin esperanza De volverme a ver Mi pobre madre Muy desconsolada Llorando triste Sin poderme ver No sufras madre Busca tu consuelo Que es mi destino Sufrir y padecer Si acaso muero Por mi triste vida Padres y hermanos Con todo Con todo Mi ser Ver en el cuerpo De un hijo Querido Que por su ignorancia No supo Comprender Adiós 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 Madre Con dolor Profundo Tal vez será Por última ocasión Solo te pido Me des en este mundo Tu maternal Tu maternal Y santa bendición Esto es para ti Tan solo un honor de regalo En agradecimiento En agradecimiento A lo más grande Que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso Mar inmenso De alivio Pedacito de cielo En mi sentir Has sido Madrecita Tu existencia Bendita Para el niño Que aún Soy Para ti Lo que pueda Decirte Madre Siempre Provo será Mas Soy parte De tu Sinceridad Hoy con ella En mi alma Madre No te quiero Decir Que has hecho Lo mejor De mi Vivir Amo 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 Tu felicidad Amo Tu mirada Buena Tu ternura Y tu bondad Amo Amo Tu cansancio Al caminar Y esas huellas Que en tu rostro Nacieron De tanto amar Te amo Te amo Mama D unter ¡Gracias! Amo Amo Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Y esas huellas que en tu rostro Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el rostro de papá Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable amor ¿Cuánta falta nos hace tu cariño, mamá? Y si supieras que no sé qué contestar, se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan, ¿dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios, donde sabemos estarás Pelando vas por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas eternamente estás, mamá Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Es el tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace tu cariño, mamá Inolvidable amor 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 Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles, mateando la oscuridad De mi vientre maduro, soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más En la cima del mundo, yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que hoy Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Cuentos en color restaba sin parar Días al calendario Solo tú, solo tú me podías durar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre, pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que hoy Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Mientras ya te amaba Ella es la que siempre te espera No importa la hora Allí está tu cena Y sin pedirte nunca nada cambió Ella siempre está dando Ella siempre está allí Y conoce muy bien tus defectos Y jamás te ha faltado Te ha faltado el respeto Por el contrario Te ha llenado de afecto Ella por ti daría Ella daría la vida Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Ella es Es única Por ti robara Si eso fuera preciso Por ti siempre ha hecho Lo que tú le has pedido En tiempos duros En tiempos duros Nunca te faltó Nada Por lo poco que había Ella se la arreglaba Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Que no te faltan Ella es Ella es Ella es Hasta la última corta de sangre te la daría, te la daría. Música Cuántas veces te ha visto en problemas, y aunque observa y se calla, adentro muere de pena. Te ha visto como y cuando ahora has crecido, pero tú para ella, sigues siendo aquel niño. Ella es, ella es, es única. Ella es, ella es, es única. Ella es, prevenciaría lo que más amiera. Ella es, solo cuando ahora has crecido, pero tú para ella. Ella es, hasta la última corta de sangre te la daría, te la daría, te la daría. Ella es, prevenciaría lo que más amiera. Música Música Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Música Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Música Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el adiel. Música Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Música Como quisiera que tú vivieras. Música Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Música Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Música Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Música Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Música Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Música Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Música Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Música Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Música 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 Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Música Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Música 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 Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Música Música Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Música Cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad. Música Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Música Madrecita del alma querida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Música Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Música Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad. Música Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Música Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Música Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida no has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad. Música A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, Música A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Música A ti mis respetos, senhora, 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 a ti mi guerreira invencible, a ti mi guerreira invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante, de todas las horas. Música Tu nombre es un nombre común, como las margaritas, siempre mi boca, presencia constante en mi mente, Música Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Música A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, Música A ti que cargaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. Música A ti mis respetos, senhora, 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 a ti, para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Música